Princesa, soy la número uno del mundo Y así me debes tratar cuando estés conmigo Primero le he cambiado mi estilo de peinado Porque no has hecho nada Segundo, debes mirarme de pieza cabeza Ok, te espero en cuanto te pregunte algo Debes responderme justo en este instante El feliz te dio No quiero que me digas, señora, de ningún modo No pienses que por todo esto soy una egoísta Yo quiero pensar que soy la más linda chica Que tus ojos jamás han visto Princesa, soy la número uno del mundo Date cuenta, hey, hey No me puedes dejar esperando ¿Acaso crees que soy una chica cualquiera? Mejor dale algo dulce Y mejor que se Ajusta En este momento Check, one, two Check, one, two Te arrodillé Y tierna mente me diga Mi princesa No pienses No pienses que por todo esto soy un egoísta Bien sabes Bien sabes que cuando te agujes No te haré solamente por fastidia Quiero que tú Ser satiscipe de mi mundo Date cuenta, hey, hey Nunca te diré Toma mi mano Debes saber ¿Quieres el único príncipe? Dime ¿Por qué? ¿Por qué no te has dado cuenta? ¡Uh! Cuando él te verás Date cuenta Tú eres el único chico que quiero De verdad Un pastel de fresas con crema Un plan hecho con selectos huevos Por ti soy capaz de dejarlos No pienses que soy una niña egoísta También puedo ser muy buena Déjame demostrártelo No debes usarlo porque Yo quiero ser La única princesa de tu mundo Volte a verme ya O si no Pronto me iré ¿Qué debo pensar Ahora que me abrazaste de este motor? Me dices que en la calle es peligrosa Pero al verte actuar así Pienso que tú eres el más peligroso ¡Uh! ¡Hey, baby! ¡Ahhh!